Esta es una situación que les vamos a compartir a ustedes, tiene que ver con una rejilla ahí en el barrio Mancera, ya podremos ver las imágenes, el video que nos enviaron, porque generó mucho tráfico ayer esta situación, porque se denunció, porque se dijo, porque se anunció y al final sucedió. Esto es en la carrera 17 con calle 18, ahí en toda la esquina en el semáforo, pues primero, Hernán, nosotros estábamos ahí muy cerca, cuando un taxi, porque una de las rejillas, menos mal que no es rejilla grande, sino una de las rejillas pequeña, lo que si uno observa, Hernán, es que eso es un cemento que se quemó rápidamente, o sea, como cuando le aplican cemento viejo, usted haga una construcción y usted aplique un cemento viejo, uno ve que eso se reseca y se partió, se cuartió rápidamente. Pues alguna condición mal aplicada, alguna situación mal manejada en la construcción de esta rejilla, porque pues es relativamente nueva lo que dice usted, algo técnicamente mal aplicado causó este daño otra vez. Claro, y se cayó la rejilla, pasó primero un taxi, tuvo daños el taxi efectivamente, posteriormente otro vehículo, bueno ese ya lograron sacarlo rápidamente, pero al final un vehículo ya, un automotor, pues ese sí no tuvo el mayor cuidado y cayó allá en ese hueco de esa rejilla. Toda la mañana estuvimos, ahí algunos vecinos estuvieron llamando, ahí hay un señor, uno que trabaja en Sastrería, que es muy dinámico también, él estuvo llamando a las diferentes autoridades. Ya por allá sobre las 10, 11 de la mañana vinieron y colocaron esas, ahí está la imagen pues del vehículo que cayó, se destruyó la parte frontal del vehículo, Hernán, lo que llamamos el... Bueno, aquí estamos expuestos ante la reclamación al municipio de un daño físico a un vehículo, pero es que el problema es la exposición permanente de ese hueco a que pueda causar alguna muerte. No, ayer mismo, sobre las 10, 11 de la mañana, vinieron y ya entonces estuvieron, hay algunos operarios, no sé, estuvo el señor Orlando, no recuerdo el nombre de él, bueno, él siempre trabaja mucho con el doctor Nelson Gutiérrez, pero ahí estaba él haciendo esa obra y nos parece importante. Orlando Rojas. Orlando Rojas, sí, él estaba ahí al frente pues como controlando esa situación y tratando de buscar ahí la solución. Entonces, pues, creería yo que ya en las horas de la tarde quedó solucionado, pero es que ya son dos casos, Hernán. Ayer denunciamos también un taxi que cayó en un hueco de una alcantarilla que no tenía tapa. En la once con treinta y cuatro, más o menos. Más o menos, sí, treinta y tres, cayó un taxi y se le dañó la llanta. Y el rin. Y el rin. Entonces, y ayer este vehículo también tuvo unos daños graves. Entonces, son reclamaciones y perfectamente esos dueños de esos vehículos pueden reclamar y seguramente. Pueden reclamarnos porque es que finalmente lo acabamos pagando nosotros. Uno dice, puede reclamarle al municipio si parte del municipio somos nosotros. Si el presupuesto del municipio es la plata de nuestros impuestos. Claro, claro que sí, Hernán. Entonces, finalmente acabamos pagando los daños. Exactamente. Esta gente nos va a reclamar con toda seguridad y vamos a tener que pagarle. Cuando un juez diga que habrá que pagarles tanta platica y más las demoras y no sé qué y las indemnizaciones y todas las cosas, pues vamos a tener que pagarle la platica. Por eso, importante que cuando se denuncie, señor gerente de la ESPA, señor de infraestructura, bueno, todas las personas que les corresponde, cuando la gente envíe una foto de una alcantarilla sin tapa, por favor, rápidamente envíen a solucionarlo. No esperemos que pasen las tragedias. Ayer esto se anunció y se esperaba y se esperaba al final. En dos, tres horas es mucho lo que puede pasar en temas negativos.